¡Suscríbete al canal! Arroyón, el pase al medio y en el punto penal llega el futbolista de Sudamérica para definir, hasta ahí ganaba el equipo naranja, 2 a 1, reacción de Rentistas, controla y por el segundo palo de pierna zurda, David Teranz pone el 2 a 2, sigue adelante el equipo de Rentistas y en la boca del arco, Ignacio Lemo pone el 3 a 2, pasado la hora, minuto 47, Brian Aldave pone el 3 a 3 entre Sudamérica y Rentistas. También fue empate entre Fénix y Liverpool, comienza en ventaja el equipo visitante, Junior Aria, su tercer gol en la apertura, en el segundo tiempo, la igualdad, la asistencia de Liguera, la definición de Maximiliano Pérez, Fénix 1, Liverpool 1, también 1 a 1 fue en las piedras, entre Juventud y Plaza, golazo de tiro libre para Matías Alonso, minuto 11 del primer tiempo, minuto 17, pelota quieta de la izquierda y Padula, con el empate entre Juventud y Plaza en el Trócoli, victoria local de cabeza Urruti, cerro 1, Wonder 0, empate a 1 también en el Francini, entre Defensor y Villa Teresa, el loco Omar Pérez, define de esta manera para poner en ventaja al conjunto visitante, en el segundo tiempo, el propio Omar Pérez, pelotazo que recibirá de Ceballos al lateral, rebota en Omar Pérez y el empate para Defensor, Defensor 1, Villa Teresa 1, el tanque nacional en Florida también empataron a 1, Sebastián Fernández, de esta manera pone en ventaja al equipo de Munúa, y en el segundo tiempo, Maximiliano Cayorda, aparecerá para poner la igualdad definitiva para el equipo de Antunes, el tanque 1, nacional 1, goleada de River ante Peñarol, el primero de los goles de Arseneros, una muy buena combinación ofensiva, la definición exquisita de Montelongo, ante la salida de Gurusiaga, ya la segunda parte, la asistencia de Alaniz y la definición de Michael Santos, para el segundo del equipo de Juan Ramón Carrasco, ahora es Santos el que habilitará Alaniz, para el tercero de Arseneros, y de penal llegará el morro Santiago García en el minuto 31 de la segunda parte, para el cuarto y definitivo, River Play 4, Peñarol 0. Las posiciones en el torneo de apertura de primera división, Nacional es el único líder con 16 puntos, Defensor y Peñarol tienen 13, Fenix 12, Wonders el tanque, Liverpool 11, River Plate y Cerro 9, Danubio, Plaza, Rentistas, Juventud 8, Racing 7, Sudamérica 6, último Villa Teresa con 5, en el descenso los más comprometidos, Villa Teresa tiene 10, Plaza 16, Liverpool 22, Rentistas 42, Cerro 43, Wonders 45, la próxima actividad, octava fecha del torneo de apertura de primera división, Danubio, Peñarol, Rentistas Racing, Villa Teresa Fenix, Juventud River Plate, Plaza Colonia Cerro, Liverpool Sudamérica, Wonders el tanque y Nacional Antedefensor. Cruz Safe Defensor A la Junta de G Gracias por ver el video.